Llegó el mes de julio, mes de la bicolor y en el grupo Cablevisión tenemos una super promoción por fiestas patrias, fibra óptica a la casa con más velocidad y a un menor precio. 10 megas por 50 soles, 20 megas por 55 soles, 30 megas por 65 soles, 40 megas por 80 soles y la mejor promoción en alta velocidad, 100 megas por solo 125 soles mensuales. Ya lo sabes, ahora podrás tener en tu hogar la mejor conexión en internet, promoción válida para Aguas Verdes, Sarumilla, Tumbes, Puyango, Mafalda, Lama y Malvinas, fibra óptica para tu hogar o negocio con el mejor servicio de la región, Grupo Cablevisión, el servicio de internet más cable para todos.